Esta historia es ficticia y no representa a nadie. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Cualquier relación con personas reales. Cualquier relación con personas reales. Cualquier relación con personas reales. Cualquier relación con personas reales es simple coincidencia. Cualquier relación con personas reales. ¿De qué hablas? No hay nadie más aquí. Dejaste la puerta abierta, Inés. Y si viniera ese psicópata y... Suficiente de esa tontería. Basta. Si vas a seguir hablando de eso, me iré justo ahora, Alan. ¿Está bien? Él no es el hombre que tú crees. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué clase de persona es? Creo que lo conozco muy bien. Pero yo lo conozco mejor que tú. Mira. Ve esto antes de estar tan segura. Mira. Y esta fotografía es la evidencia. Ese hombre tiene tu fotografía en su habitación. ¡Es un pervertido! ¿Cómo puede quién? ¿Dónde tomaste esta fotografía? ¿Fuiste a su casa? ¿Le hiciste algo a José? Él no estaba ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No estoy tan loco como para ir a casa de alguien por nada. Fui porque no podía localizarte. Afortunadamente fui. Mira lo que encontré. ¿Lo vas a defender como siempre? Ya te dije que escondía su identidad. ¿No es obvio lo que siente por ti? ¿Lo que ese hombre tiene dentro de su cabeza? ¡Puede lastimarte! Está bien. Escucha. No vuelvas a hablar con ese hombre. Y vas a borrar ese estúpido programa de chat en frente de mí. Está bien. Lo voy a borrar. Cálmate. Lo voy a borrar. Seguro que quiere borrarlo. ¿Dónde encontraste esto, Inés? Ahí. Lo acabo de encontrar. Estaba viendo fotografías antiguas. Ese hombre no es el de hace años. Eso creo. Vamos a salirnos de aquí. Tengo los nervios de punta. Toma tu teléfono. Nadie puede lastimarte. No te preocupes. Lo sé. Anda, vamos. Está bien. No hables de eso si no quieres. Ya hablaste en la terapia. No hay necesidad de repetirlo ahora, ¿de acuerdo? No hubo terapia. No hubo terapia. ¿Por qué? José no estaba. ¿Y? ¿Vas a regresar mañana? No lo creo. Está desaparecido. Nadie ha sabido de él en dos días. ¿No es extraño? Aileen. ¿Te pasa algo? No lo sé. ¿Qué es? Dímelo ya. Ayer Alan estuvo aquí. Mi cuñado, Luis. Dime, Luis. Aileen. ¿Qué sucede? ¿Por qué llamaste? Aileen. Sobre Agustín. Escucha, no quiero molestarte de nuevo, pero creo que quieres saber esto. Te escucho. Pues, la mujer que está con Agustín. ¿Qué tiene? Encontré su nombre. Y pensé que querría saberlo. Tal vez la reconozcas, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Leila. Leila Macías. ¿La conoces? No la conozco. ¿Estás segura? Lo estoy. Piénsalo muy bien, Aileen. No sé, no es bueno, pero... ¿Cómo encontraste ese nombre? Lo averigüé de la lista de pasajeros del barco que iba a Noruega. Los tres boletos se expidieron a este nombre, Leila Macías. Tal vez tienen un nombre diferente en la lista. Algo que me sea más familiar que tenga que ver con Agustín. No, ya la revisé. Agustín tiene un pasaporte con este nombre. Esto es lo que pienso, Aileen. Tal vez Agustín nunca se subió a ese barco. ¿Aileen? ¿Aileen? Estoy pensando sobre los boletos. Si no es Agustín, ¿quién es el tercer pasajero? No lo sé. Tal vez el hombre por el que me preguntaste. ¿Cortés? ¿Ah? Ya veremos. Oye, Luis, ¿has escuchado algo de ese hombre? ¿Algo interesante? ¿Algo nuevo? No. Te diré si averiguo algo de él. Está bien. Aileen. Dime. Escucha, estos asuntos no son agradables. Si te estoy molestando, lo siento. No es así, Luis. También quiero saberlo. Eso pensé también. Llámame a cualquier hora. Para lo que sea, no creas que me molestas. Al contrario, creo que me ayudas mucho. Además, ya estoy acostumbrada a este tipo de noticias. Está bien. Está bien. Descansa ahora. Buenas noches. ¿Estás tejiendo algo para mí? Acabo de empezar. ¿Le dijiste a Aileen, cariño? Ojalá no lo hubiera hecho. ¿Cómo podrías escondérselo? Eso lo sé, pero... ¿En serio reaccionó tan mal? Está tratando de ser fuerte. No es fácil, y lo sé. Pero lo manejó mejor de lo que pensaba. ¿Qué? Me preguntó sobre Cortés. ¿Y qué le dijiste? No dije nada. Aún no sabe si Cortés ayudó a Agustín a escapar de Turquía. Fernanda. Está bien, está bien. No dije nada. Me voy a acostar. ¿No es muy temprano? Mañana seguiré buscando trabajo, señor. Sí, sí, qué bueno. Buenas noches. Igualmente. Que descanses. ¿Cuál es su nombre? ¿De su nueva esposa? Leila. Leila Macías. ¿Leila Macías? Así es. Estoy casado. Tengo esposa y dos hijos, pero... Mi esposa me dejó y escapó con mi hijo a Turquía. Llevo dos meses buscándola. Estoy perdiendo la esperanza. Estoy preocupado por la vida de mi esposa. Por favor, ayúdame. Quizá tu papá pueda usar sus contactos y encontrar en dónde está mi esposa en Turquía. El nombre de mi esposa es Leila Macías. Siento mucho escribirte esto después de tantos años. La vida nos separó y me da pena. Pero no tengo a nadie más. Me sentiría muy bien si tú me ayudas a encontrarla. Mario. Fue a la oficina de José hoy. ¿Qué? Inés, ¿qué? ¿No me escuchas? ¿Por qué fuiste ahí? Está bien, cálmate. No te enfades. Fui a hablar, pero ya que no estaba ahí, no nos vimos. Tú... ¿Acaso no le dijiste a Ailín quién es José? Ailín estaba ahí. Tenía una cita con él hoy. ¿Una cita con él? Maldita sea. Selene no le dijo nada. ¿A dónde vamos ahora? A casa de Ailín. Escucha, cariño. Yo no quiero estar ahí en este momento. Inés, tú sabes lo peligroso que es ese hombre. No voy a estar tranquilo a menos que le advierta yo mismo. ¿Quieres sentirte tranquilo? Entonces, dile de los mensajes en tu teléfono. Dile todo lo que sabes. Dile lo que hiciste con Agustín, de Mario, de los niños. Todo eso dile. Eso es lo que debes decirle. Inés. ¿Qué es? Por favor, te pido que te pongas en los zapatos de Ailín. ¿Qué cambiaría con eso? ¿Qué cambiaría si lee ese mensaje? ¿Agustín regresaría? ¿Todo estaría bien? Estaría más frustrada si sabe de las mentiras de Agustín. Está bien. Tú sabes, no le digas de los mensajes ni de nada. Pero me dirás a mí qué pasó y cómo le ayudaste. Tú me vas a decir de todo a mí. Ya basta de mentiras. Tú ves suficiente. ¿Dónde está Ailín? ¿Qué está pasando? ¡Ailín! Tú no hables, Elena. ¿De qué estás hablando? ¡Ailín! Alan, ¿te puedes calmar? ¡Ailín! Fue con ese psicópata por tu culpa. Basta, deja de gritar. ¿De quién estás hablando? Del doctor José. Ya te había dicho que era un psicópata. ¿Qué fue lo que le pasó a José? No me dejes. No me dejes. Dámelo a mí. No pensé que fuera tan serio este asunto. Te lo dije yo, Selene. Alan, lo siento. Pero ¿quién se imaginaba tanto? Está bien, suficiente. Dejen de discutir. Estoy harta de discutir y gritar. ¿De acuerdo? Está bien, bien. De acuerdo. ¿Acaso no puedo confiar en ninguna persona? Ninguno de ustedes me dice nada. Está bien, entiendo que están tratando de protegerme, pero déjenme decidirlo a mí. Tengo derecho de saber todo lo que está pasando en mi vida. Miren, de ahora en adelante me van a decir todo. ¿Está bien? Alan. Está bien, Ailín. No te preocupes. Alan. Perdóname. De verdad, debí tomarte seriamente. No lo hice y lo lamento. Estoy tratando de no cometer errores. De verdad lo intento. Lo sé, no es fácil para ti. Debo irme. Dime por qué no entraste, Inés. ¿Ya terminaste? ¿Le dijiste todo? ¿A quién? A Ailín. ¿Le contaste qué pasó? ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué diría? No me dejes. Déjame en paz. Iré con la policía si vuelves a molestarme. No me dejes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya vi a Omar. Está dormido. Gracias. Oye, debí haberte dicho lo que dijo Alan de José, pero no pensé que fuera bueno en ese instante. Hasta mi doctor me engaña. Estoy maldita, supongo. Tal vez está con esa mujer por mi culpa. Lo alejé. Si no hubiera causado tantos problemas cuando se iba a Irán, Leila Macías no estaría en medio de mi vida. Ya no veas a esa mujer. Mejor olvídala. Me voy a acostar. Deberías dormirte ya. Buenas noches. Ha estado lloviendo. Qué bien. Así es. Te extraño mucho. ¿Tú no me extrañas, amor? ¿Qué esperas que diga? ¿Debo decir que no? ¿Intentas que diga algo lindo como si todo estuviera en perfectas condiciones? No lo hagas, Aileen. ¿Que no haga qué? ¿Ves? Seguimos discutiendo. Entonces, no digas que me extrañas, por favor. No te llamé para pelear, Aileen. Entonces, ¿para qué llamaste? Dime. Yo encontré los discos que querías. Los tengo. Bueno, no los tengo, pero me dijeron de una tienda en donde los encontraré. Sí, genial. Qué bueno. ¿No te da gusto? Agustín, ¿qué te parece si hablamos después? No quiero hablar contigo. ¿Está bien? Nos vemos. No cuelgues, Aileen. No cuelgues, por favor. Hola. Hola. ¿Aileen? Sí, dime. Dime por qué haces esto, ¿ah? Crees que soy una niña e intentas consolarme con cosas. Pero te diré algo. No lo soy. Dime qué es lo que puedo hacer, ¿eh? ¿Qué más quieres que haga, Aileen? No puedes hacer nada, Aya. Oahu. Oahu. ¿Qué más datos de vestido de vestidoroyable? No tienes que remunerado aquí en primera hora. Para coulecen de vestido de verde, así que tú creo que a su包括 la espalda puedeogra さ rotate desistas. Es el libro de hoja donde estás커� و la cabeza Tsille ahora, estaría muy 것처럼 dándrido para esa muevasa. Chicos businesses, CreesAP, los timbres, las bases, cuáles, cuáles yéndolas. Muy bien, estoy escuchando. ¿Me vas a decir? El mensaje en tu teléfono era para Agustín. Creo que tú me debes una explicación. ¿Cómo encontraste el mensaje? Lo borré hace mucho. Tomaste mi teléfono con una excusa, lo llevaste a la tienda de celulares y le cargaste todos los mensajes. ¿Es todo? ¿Confías tanto en tu esposo, Inés? ¿Estás tan loca como para indagar en mi vida, así? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué quieres escuchar? Anda, dime. Sí, lo sé, estoy loca. Sí, me estoy volviendo loca en mi mundo y tú no quieres saberlo, ¿cierto? ¿Acaso vas a escapar si te lo digo? Inés está loca, demente y lunática. Todos deben decir eso a mis espaldas. ¿Lo has notado? Yo solo tengo una persona en la que puedo confiar, a la que puedo llamar mi familia. Tú. Solo hay un lugar al que pertenezco. A esta casa y a ti. No tengo a mi Ailín, mi Agustín o mi hermano Luis, nada. Tú eres mi vida. ¿Alguna vez te has dado cuenta el tipo de persona en la que me he convertido por lo que me has escondido todos estos años? Me he convertido en una persona más paranoica, más celosa, Alan. No puedo controlar mis sentimientos. Sospecho de todo. Estoy celosa de todo. Sí, me estoy volviendo loca lentamente. ¿Quieres que seamos felices? ¿Quieres que yo me sienta bien? Ven, dime todo de una vez porque si me quitas, la única persona en la que confío estaré perdida. Ya estoy perdida. Anda, Alan. Dímelo, por favor. ¿Qué significa ese mensaje? ¿Qué dice ese mensaje? ¿Qué tiene que ver contigo todo eso? Nada, no tiene nada que ver conmigo. Entonces dime por qué te lo mandaron a ti. Agustín quería... Yo sabía que Agustín iba a ir a ver a esa mujer. Pero juro que no sabía que se iba a ir con ella en ese momento. Agustín no me dijo ninguno de sus planes. Esa mujer se casó en Irán. Después tuvo dos gemelos. ¿Los gemelos son de Agustín? Créeme, no tengo idea. No lo sé y no quiero saber, pero... ¿Qué? Agustín estaba confundido en ese entonces. Me prometió que no cometería más errores. Dijo que no la vería más. No me di cuenta. No entendí. Hasta que vi el video de vigilancia del aeropuerto. Le compró al niño el mismo juguete que le compró a Omar. Abraza a esa mujer y al niño... Tal como abrazaba a Ilín y a Omar. Amigo, el señor Luis no habla de cosas así conmigo. Está bien. Tú solo pon atención a lo que te diga, ¿de acuerdo? Está bien, amigo. Mira, estaré esperando tus noticias. ¿Está bien? Te llamaré después, amigo. Sí, hasta luego. Bienvenido, comisario. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna novedad en el caso? Nada importante, señor. Gabriel llama constantemente. Creo que él sospecha algo, pero no puedo entenderlo. ¿Qué te dijo? Ten cuidado si quieres a Luis, dime lo que escuches, pon atención y cosas así. Ya sabe. ¿Crees que él sabe algo? No, no creo que sepa. No tenemos mucho tiempo. Haz lo que él quiera. Tal vez podemos usar la pista que Gabriel tiene contra él. ¿Tienes alguna objeción a eso? No. No, pero no es peligroso, Miguel. ¿Y por qué? Es que si Gabriel me deja entrar, Luis no querrá verme de nuevo. Haz lo que te digo. Usa tu cabeza. No te involucres en nada que no puedas negar después. ¿Por eso querías hablar en persona conmigo hoy? Tengo otra noticia. Anda, dime. Cortés. ¿Cortés? Vamos, continúa. Hay algo sobre el señor Agustín. El señor Luis está buscando a Cortés por esa razón. Creo que Cortés le ayudó a Agustín a irse. Muy bien. Miguel, me lo prometiste, ¿recuerdas? Hace mucho te pregunté si alguien iba a salir lastimado y me dijiste que no. No te preocupes. Recuerdo lo que te prometí muy bien. No quiero que nadie vaya a salir lastimado. Estas personas... No sé. ¿Por qué? ¿Los quieres? No sé. No. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 Serene, ¿por qué lo detuviste? ¿Dónde conseguiste eso? Agustín me lo compró en Irán. Aileen Mario y esa... ¡Mamá! ¡Omar! ¡Tu autobús ya va a llegar! ¿Ya estás listo? Señorita ¿Usted lo acepta? Señorita ¿Usted lo acepta? Señorita ¿Usted lo acepta? Lo acepto Felicidades Todo va a salir bien Muchas gracias por todo Muchas gracias por su ayuda Señor Quiero irme a casa ahora Gracias por toda tu ayuda, Simón Espero que todo salga muy bien, Leila Mario No olvides el propósito de este matrimonio Tú no eres su esposo Ella no te ama No lo hará Tampoco esperes nada de ella No engañes a Leila Y no te engañes Anda, guarda tus cosas Espero estés cómodo en esta habitación Espero estés cómodo en esta habitación Pero esta es tu habitación Leila No tienes que darme tu habitación Dormiré en la de al lado Tú dejaste tu casa por mí Cambiaste toda tu vida Esta casa es tuya Ahora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si terminamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No me dejes. Ficha de datos. Gracias. 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 Está bien. Yo haré eso. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. 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 ¿Qué es lo que estás buscando, bastardo malagradecido? Comisario. ¡Multitos seas! ¿Eh? ¿Te llamas a ti mismo, policía? ¿Eh? ¿Esto es ser un policía? Señor. Señor, por favor. Espera un minuto. Ya sé todo. Ya lo sé todo, ¿entiendes? Señor, pero yo no hice nada ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué piensas que estás haciendo? Lucas me es más leal que tú Él no hace nada a mis espaldas ¿Eh? Pero tú, Gabriel, el gran detective Tú estás aclamado, ¿entiendes? Estúpido ¡Maldito sea! ¿Dónde está Cortés? ¡Respóndeme! Tenemos a Cortés Dice que es inocente Que Yair mató a nuestro hermano Samuel Si puede comprobar lo que él dice Lo dejaremos ir De acuerdo Encontraré y traeré a Yair Si lastimas a Cortés Entonces tendrás que Contarme como tu enemigo ¿Qué quieres? ¿Has escuchado de Cortés? Lo único que sé es que No lo soltarán hasta que Yair confiese Podrás encontrar a Yair No quiero que Cortés muera por esto Yo puedo ayudarte, Simón No puedes No confío en ti, Mario Sé muy bien lo que le hiciste a Leila Separaste a una madre de su hijo Si no fuera por Cortés Si Agustín No hubiera mandado a Cortés Por mi esposa Leila Ella no estaría separada De su querido hijo Oye, ten cuidado Anda, sube Parece que aún no tienes suficiente de mí ¿No es cierto? No puedes quedarte aquí Perdón por molestarte No te preocupes ¿A dónde vamos ahora? Te llevaré al consulado turco ¿Está bien? Jamás ¿Cuánto dinero tienes? El suficiente para regresar a Turquía No regresaré sin terminar Olvídate del trabajo, por favor Lo que deberías es salvar tu vida ¿Quedó claro? ¡No lo haré! ¿Cuál era el nombre de la mujer que estás buscando? No sé su apellido Su nombre es Leila Vive en tu calle Uno de mis amigos Tuvo un romance con Leila Ya hace algunos años Por eso la busco Agustín ¿Conoces a Agustín? Leila Dice que tiene dos hijos de Agustín Agustín quiere que averigüe si es cierto o no Mi único propósito es ayudar a un amigo a encontrar la verdad Es una gran carga saber que tienes dos hijos en algún lugar Y no saber nada de ellos Él quiere saber si es el padre de estos dos niños o no Por eso la busco ¿Conoces a Leila desde hace mucho? Yo soy el padre de esos niños Tal vez no soy su padre biológico Pero son mis hijos Y nacieron en mis brazos He sido su padre por todos estos años No sabía Leila Leila es tan ciega Que no ve cuánto la amo a ella y a mis hijos Qué pena Te llevaré con ella No te preocupes Tendrás lo que quieres Es aquí Mario No vas a venir Dime, ¿te veré de nuevo? Gracias Recuerda Tienes un amigo en Turquía Llámame si vas allá ¿Está bien? No me digas esas cosas No voy a escucharte Entiéndelo No puedes hacerme esto No puedes tratarme así Claro que puedo hacerlo Esta casa me pertenece No te preocupes 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 Tipos Ahora vete de mi casa. ¿Qué haces a mis espaldas? Escúchame bien. El hombre en el que tanto has confiado, no confía en ti, mandó a un hombre por ti. No luches en vano, por favor. Ya deja de buscarlo. ¿Papá? No hables así. Estás asustando a los niños. Ve adentro. ¿Por qué me haces esto? Todo el esfuerzo que he hecho, y todo mi amor no significan nada. Dime por qué. No confías en mí. Me tienes miedo. Me tienes miedo al hombre que te ama tanto. ¿Por qué? ¿Agustín ha sido padre de estos niños? El hombre que te dejó, se divirtió contigo, y luego se fue a Turquía con su esposa. Y a pesar de todo, tú aún tienes esperanzas en él. Qué pena. Qué pena. No te dejaré ir. Olvídate de eso ahora. Tú eres mi esposa, y no te dejaré ir, ni llevarte a estos niños contigo. Recuérdalo siempre. ¡No te doy! ¡No te doy! ¡No te doy! Ah, perdón. Estoy buscando al señor Erwin, el cirujano. Me dijeron que es aquí. Es aquí, en ese consultorio. Gracias. Pasé. Un momento, estoy buscando algo. Tome asiento. ¡Ailín! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Siéntate. Espero no molestarte. No me molestas, tranquila. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Pero no has cambiado. Te ves muy bien, Ailín. ¿Y qué tal? ¿Cómo está Agustín? Supongo que no sabes lo que ha pasado. ¿No? ¿Qué sucedió? No comprendo. Señor Alan, los clientes no vendrán hoy porque la junta está cancelada. ¿Le dijiste a Ailín cuando se fue? ¿Va a regresar a la oficina? No lo sé, señor. Ella no me dijo nada. Está bien, de acuerdo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Inés. Ya terminé en la oficina. ¿Quieres ir a cenar? Carlos tuvo algo que hacer. Se fue temprano. Tengo que ir a regresar la ropa que usé para la sesión de hoy. ¿Por qué no nos vemos en el lugar que me gusta? ¿Está bien? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Te llamaré. No puedo hablar ahora. Cálmate, por favor. No tengas miedo. Solo quiero hablar. Te dije que te alejaras de mí. Iré a la policía. ¡Inés! ¡Inés! ¡Abre la puerta! ¡Inés! 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 No sé qué decirte. Qué raro. Yo no sabía. ¿Entonces no hablaste con Agustín? Nos separamos. Acostumbrábamos a hablar cuando regresamos de Irán. Tú lo sabes. Nos veíamos todos. Pero en los últimos años... tal vez no hablamos nunca. ¿Y tú no recuerdas a Leila Macías? Sé quién es la mujer con la que Agustín estaba en Irán. Ya sé su nombre. Leila Macías. Puedes decírmelo ahora. ¿Sabes algo de esa mujer? Sé que era una enfermera en uno de los hospitales de la ciudad. La vi dos o tres veces máximo mientras trabajaba. Ella nos ayudó en una operación. Y eso es lo único que logro recordar. ¿Seguro que es todo? La viste unas cuantas veces en el hospital, ¿verdad? Créeme, no sé nada más, Aileen. Lamento mucho que no me hayas dicho. De hecho, cuando nos frecuentábamos... siempre pensé que teníamos una amistad mucho más cercana. No digas eso. Tú podrías hacerlo. Pensé que no debía ser yo quien te dijera. Aún lo pienso. Además, te veía feliz. No quería arruinar todo. Muy bien. Aileen. Te agradezco de todas formas. Te hice perder el tiempo. Aileen. Aileen, espera. Aileen. Aileen. Espero que esto te lleve a la verdad, soldado. Oye, necesito eso. ¿Y qué vamos a poner en la identidad? No me importa. No podemos hacerlo sin un nombre o lo hacemos con otro. Amigo, ya te dije, no es un juego. Un análisis de ADN no se lleva a cabo sin tener la identidad de una persona. Vamos a escribirla. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Es una broma? Que si alguien ve esta prueba, estoy acabado. Es un análisis de paternidad. Si alguien lo sabe, estaré perdido. ¿Pero qué dices? Hay muchos análisis de paternidad. Así que no te pongas paranoico, amigo. El laboratorista es mi amigo. Le advertiré. No lo sé. ¿No se lo vas a decir a Aileen en algún momento? ¿Ya se lo dijiste? No lo sé. Le diré probablemente. Yo creo que deberías, amigo. Si me preguntas, es algo difícil de esconder. Y no saldrá bien si no lo dices. Es fácil decirlo. No, no, no. ¿Me esperaste mucho? No. Muchas gracias. Se lo agradezco. ¿Puedes hablar con tu hermano sobre José si eso te da tranquilidad? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? Lo sabía. Es mi error. No va a detenerse a menos que lo obliguen. Ese hombre es un desquiciado. No te involucres en esto. No quiero eso. Dime, ¿se acercó a ti? Cálmate, por favor. No hizo nada. Pero estuve nerviosa todo el día. Creo que tu hermano debería saberlo. Él ya lo sabe. Hablé con él. Pero tienes que interponer una demanda. Mañana en la mañana iremos a la estación. Está bien, pero prométeme que no te vas a involucrar. Tres llamadas perdidas. Ailín ha estado llamando. Tienes que llamarla ahora. Tranquila, será rápido, Inés. No contesta. Tal vez tiene algo que hacer. Pueden hablar después, cariño. No pasa nada. Solo me pregunto si está en problemas, querida. Hola. Alan, no me siento bien. ¿Dónde estás? Está bien, quédate ahí. Ya voy. ¿A dónde vas? ¿No vas a ir a ver a Ailín? Está llorando en la calle. No encuentras a Selene. No hay nadie con ella. ¿Debo decirle que estamos comiendo? Ve, Alan. Anda. La entiendo mejor que tú, porque yo también estoy muy sola. Y así me quedaré hasta que Agustín regrese. Está llorando en la calle. Sonipton. sits. Sonipton. the ¿Ya te vas? Sí, señor. ¿Pasa algo? Busco a Gabriel. Se fue para ver al fiscal a mediodía y no he sabido de él. Debe estar ocupado. Luis, mira, el chico lo hizo porque pensó que era correcto. No lo estás persiguiendo, ¿verdad? No es apropiado. Capitán, yo no le estoy haciendo nada, comprenda. Pero usted no sabe qué hizo él. ¿Qué sucedió? ¿De qué estás hablando? ¿Pasó algo entre ustedes? Ya es hora. No importa, vámonos. Luis, mira, mientras tengas tantos secretos, nadie podrá ayudarte. Recuérdalo. Hola. Estaba a punto de llamarte, Fernanda. No, no iré a comer. Iré a casa después de un par de tragos. Estoy bien, sí. Estoy bien, anda. Nos vemos luego. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Me está cansando y lo sabe. ¿Quiere que yo haga lo mismo? No, la verdad no creo que sea necesario. Mira, sé que estás tratando de contactar a Cortés. ¿Crees que Cortés te llevará a la persona que estás buscando? ¿Qué quieres de mí? Un pequeño trato. Mírame ese claro. Estoy a punto de romperte los lentes. ¿Sabes eso? Te puedo entregar a Cortés. Mira, Cortés mató recientemente a uno de mis amigos. Creo que ya lo saben. Está en el archivo. Como sea. Pero ustedes no saben del dinero que él me robó. ¿Verdad? Bien. Eso es lo que pensaba. Ese dinero me traerá a Cortés. Si quieren, puedo entregarles a Cortés directamente. Si podemos hacer un trato. ¿Qué tipo de trato estás buscando? Solo un pequeño favor. A cambio de Cortés. Me gustaría saber... ¿Dónde está Bernardo, el jardinero? No sé de quién estás hablándome. Estoy hablando de Bernardo, comisario. Al que ustedes llaman el jardinero. Yo también estoy cansado, comisario Luis. ¿No debemos engañarnos más? Por favor, piense bien en mi oferta. No deje que lo que sabe opaque su vida, señor. Ah, por cierto... Si ve a Bernardo, dígale hola. Departe de Abraham, por favor. Su esposa y su hija están con él a salvo. Buenas noches. Abraam. 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 No capisco. No capisco. Aguantulado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.